14 minutos pasaron de las 15 y venimos hablando, lo hicimos la hora pasada, sobre lo que se discute en el Congreso en materia de regulación de la publicidad de casas de apuestas online. Hay para la juventud mucho estímulo en las redes sociales que invita a hacerse rico rápido. En algunos casos son las apuestas online, en algunos casos son deportivas, en otros casos, lo decía Wall, no lo son, son otro tipo de apuestas. En otros casos también invitan algunas aplicaciones financieras a hacerse rico con alguna inversión. Así también termina cayendo mucha gente, pasó en San Pedro recientemente, pero mucha gente ha caído en estafas piramidales que para muchos son indistinguibles de las billeteras electrónicas, de los sitios donde se pueden adquirir criptomonedas, de las inversiones online, en fin. Para intentar llevar la educación financiera a las aulas y combatir esa desinformación desde el principio, el Banco Provincia acaba de presentar Rico en Data. Rico en Data, así con puntos en el medio como si fuera un alias, es un curso que ya tomaron más de 4.000 pibes de 70 escuelas secundarias. Está en línea Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, para contarnos un poco más. ¿Cómo estás, Juan? Ale Bercovich, te saluda. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Es un tema súper actual y súper de agenda este que están abordando ustedes. Contame, ¿de qué va el curso y cuánto dura? ¿Cómo es? Bueno, la idea primero está enmarcada. Nosotros tenemos un programa que se llama Incluir, que es una herramienta que venimos construyendo desde diciembre de 2019, que tiene como objetivo ir acercando al banco y las discusiones sobre educación financiera a diferentes públicos, siempre intentando integrar y articular con el resto de las herramientas que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablando con adultos mayores, economía popular, con las diversidades, trabajando con los municipios. Entonces, en ese marco surgió el programa Rico en Data, donde, junto con la Dirección General de Educación y Cultura de la provincia, nos importaba mucho hacerlo de la mano del equipo de Alberto Silión y para tener una aproximación pedagógica donde nuestros conocimientos y nuestra aproximación también esté informada y discutida con quienes están todos los días en las aulas. Por muchos de los temas que vos mencionaste recién en la introducción, aquí tenemos una realidad objetiva. Primero, hace muchos años en Argentina, cualquier persona mayor de 13 años puede abrirse una caja de ahorro. Por lo tanto, tiene acceso al sistema financiero. La pregunta es qué herramientas y qué dispositivo y qué conocimiento tiene de lo que estamos hablando una vez que se abre una aplicación y empieza a operar. Porque, como vos bien mencionabas, hoy cualquier pibe, cualquier piba, a través de las redes sociales recibe publicidad de alternativas de inversión que te van a hacer millonario, apuestas que vas a ganar un montón de plata. Bueno, qué es todo ese mundo, para nosotros era importante llevarlo al ámbito de la discusión de la escuela. Entonces formamos, hicimos este curso, es un curso de 75 minutos, se da con capacitadores que nosotros venimos trabajando y donde básicamente tenemos algunas discusiones que a veces pueden parecer muy básicas. Por ejemplo, ¿qué es el dinero? Porque cuando vos abrís una billetera, hay muchos chicos que su única aproximación al dinero es 100% virtual. Y no es lo mismo que cuando tenés un billete físico. Es distinta la experiencia. Entonces que entiendan qué es el dinero, qué son los ingresos, los gastos, cómo surge el ahorro, cómo es una inversión, qué es esperable en una inversión, cómo pensar un presupuesto y qué rol cumple un banco. Y a partir de ahí tener algunas discusiones respecto, seguridad, protección de datos, alerta ante posibles estafas, qué es el juego, la ludopatía online. Bueno, un montón de ámbitos donde la inclusión financiera no se puede agotar solo en una aplicación que uno se descarga, sino también en un conjunto de herramientas, de capacidades, de saberes que se tienen que transferir de forma pedagógica y eso es lo que hoy estamos lanzando, que como dijiste, ya está funcionando. Esperamos visitar 200 escuelas de fin de año y el año que viene vamos a estar recorriendo toda la provincia. ¿Esto va a tener algún correlato en cuenta DNI o en las aplicaciones que tiene el gobierno de la provincia? Porque ustedes desde el banco han sido bastante pioneros en el uso de las plataformas desde el Estado, algo que en general el Estado Nacional no ha hecho. En el gobierno anterior, por ejemplo, no ha avanzado en esa capilaridad tan potente que tienen justamente las aplicaciones que uno se descarga del celular. Mira, primero, digamos, desde el punto de vista, si fuese comercial, obviamente, atrás de este curso, de estas capacitaciones, no hay ningún objetivo comercial, no es que se comercialice un producto del banco, al final, después de dar la charla, decimos, pero tener todo eso no es parte del proyecto porque la idea es llevar herramientas. Yo después, hoy estuvimos en San Fernando donde hicimos la presentación y me quedé hablando con un conjunto de chicos y chicas que habían hecho el curso un rato antes de que nosotros lleguemos. Muchos tenían aplicación, casi todos tenían alguna aplicación descargada en ese celular, no todas las del banco, algunos tenían otras conocidas, y todos reconocían que nunca habían tenido en disposición la información que nosotros estábamos llevando y les había gustado mucho el curso y lo encontraban útil por todo esto. O sea, primero hay una realidad concreta. Las aplicaciones existen, las cuentas y el acceso a una cuenta bancaria es algo que es posible y existe. Y nosotros desde el Banco de la Provincia tenemos herramientas donde evidentemente tenemos un rol importante. Nuestra cuenta NI3617, que es el público del cual estamos hablando, supera a 400.000 usuarios y usuarios. O sea, tenemos una penetración muy grande en el mercado. Pero el desafío nuestro es justamente que esa inclusión a través de la herramienta tenga un complemento a través de una aproximación pedagógica. Cuando dan el curso, por ejemplo, ¿cómo distinguen entre una inversión que te puede ofrecer legalmente una billetera electrónica o una plataforma de inversiones y una estafa? ¿Cómo les dicen que tienen que pensarlo para diferenciar una cosa de la otra? Primero, recordemos siempre por qué, a pesar de que es sabido que existen estas estafas. Porque uno habla del esquema Ponzi y el señor Ponzi es un señor que vivió a principios del 1900. O sea, que no hay una particularidad que tiene que ver con que las finanzas para la mayoría de las personas de a pie es un tema muy oscuro, opaco, difícil y por otro lado, aparentemente atractivo porque parecería ser la llave o el camino a una riqueza instantánea, no basada quizás en el trabajo, sino que simplemente comprando algo accederíamos a un nivel de riqueza. Entonces, una de las primeras formas que uno puede discutir esto es mostrando que eso no es real. Que cualquier oferta que va por ese lado no es la realidad de lo que ocurre y probablemente sea una alerta respecto de una estafa. Porque uno tiene que construir eso, luces de alerta. Tampoco uno puede decir esto siempre porque hay mil opciones, hay mil productos. Está bien, pero ponele que no te digan que te haces rico. Pero una plataforma de las más conocidas te ofrece invertir dinero, vos ponés invertir dinero y te paga, no sé, creo que está pagando ahora 40 y pico, 50% anual. Y del otro lado vos tenés a Rainbow X que decía yo te voy a pagar 1% diario. Bueno, por eso, el camino por donde empieza, por entender qué quiere decir cuando hablamos de intereses, qué quiere decir de cuáles son las referencias y dónde están las luces amarillas y rojas que uno debe tener presente. Y uno es justamente el pago de un interés exorbitante. Pero para eso hay un camino para que los chicos también se vayan incorporando en la conversación y te vayan siguiendo. Porque tampoco es la idea que sea una charla o muy técnica o muy tediosa. Entonces hay que traerlos, a veces es charla, discusión. Eso es lo que tiene también hacerlo en el ámbito de la escuela. Nosotros queremos que los chicos participen, que sean parte del proceso. Porque tampoco es cuestión de que se pare alguien durante 70 minutos y les dé una clase de teoría financiera. Lo más probable es que de ahí no se lleven nada. Entonces mucho se va a jugar en la interacción y en la participación y en el ámbito que se genere que apostamos a que en el secundario y en la escuela pública es un lugar apropiado para que una discusión que ya está en la calle sea llevada al colegio. Y por eso para nosotros será tan importante trabajar en conjunto con la Dirección General de Educación y Cultura, fundamentalmente con el equipo de secundarios, que son los que también nos ayudan a encontrar el registro de cómo bajar todas unas cuestiones que seguramente para vos o para mí son más evidentes y para los pibes no. Nosotros hicimos, te doy un ejemplo que no tiene que ver con finanzas, pero tiene que ver con la cuestión del diálogo. Nosotros tenemos un video institucional de cómo se presenta el curso, que cuando me lo traen a mí yo dije, está raro. Y después se lo mostré a mi sobrino y lo vi con otros pibes, a todos les encantó. Evidentemente hay algo en el registro que es diferente. Encontrar ese tono es algo que también nosotros queremos aprender. Por eso de acá a fin de año visitamos 200 escuelas y mientras las escuelas estén cerradas vamos a hacer los ajustes para que muchas de las cosas que nosotros queremos ver si están funcionando. Juan, gracias por este rato. Hasta luego. Gracias, dale un abrazo. Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, hablando de Rico en Data, el curso de educación financiera que están empezando a dar en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Tema clave. Y yo no sabía que eran tantos, que eran 400.000 los que ya se bajaron la aplicación de cuenta DNI para 13 a 17, que yo intuyo deben tener mucho más impacto, le deben dar mucha más bola a los pibes que a las clases mismas en la secundaria. Pero de todas maneras también esa herramienta es buena para mantenerse lejos de estafas que muchas veces te proponen algo muy parecido a lo de las billeteras, pero te terminan estafando.